Gracias, Rafa. Un placer. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Boimorto, soy desarrollador de negocios en CTL. Como él bien dijo, primero soy muy hincha de Boca Juniors y después desarrollador de negocios en CTL. Hoy les vamos a hablar de lo que es el control de validaciones médicas. Primero les quiero contar un poco de lo que se trata esto. Esto es una problemática que nos planteó un cliente que tenemos nosotros en Argentina y pudimos darle respuesta gracias a BCM, que es un feature que salió con Savix 6.0. Entonces ahí pudimos conjugar ciertas cosas para poder dar respuesta a esta problemática que nos plantearon que ahora vamos a hablar. Primeramente contarles un poco acerca de nuestra empresa, CTL. CTL es una empresa de Argentina que da servicios de soporte y gestión IT en el ámbito de la salud hace más de 15 años y hace 5 años aproximadamente en decisión de poder expandirnos y explorar nuevos negocios es que nos acercamos a Savix y pudimos aplicar a ser partners certificados, certificar a todo nuestro equipo de especialistas y poder brindar los servicios de valor agregados con Savix. Eso nos permitió crecer en clientes que algunos son los que ven acá en la presentación. Antes de adentrarnos a qué hace nuestro cliente, les quiero explicar brevemente cómo es el sistema de salud en Argentina. El sistema de salud en Argentina se divide básicamente en sistema público y sistema privado. El sistema público es administrado por el Estado, básicamente, y el sistema privado es administrado y suministrado por entidades de financiamiento médico, también conocidos como prepagas. Básicamente, yo elijo una prepaga, me asocio, pago una mensualidad para que cuando me voy a atender a un centro médico o voy a comprar un medicamento, la entidad de financiamiento médico es la que me los brinda por el solo hecho de estar asociado a esa prepaga. Entonces, ese es el ámbito privado y es del que vamos a hablar ahora. Nuestro cliente, ¿qué hace? Nuestro cliente interconecta los sistemas de los centros médicos y de las farmacias con los sistemas de las entidades de financiamiento médico. ¿Para qué? Para que cuando uno se va a atender, en el momento se pueda chequear, obviamente, que haya pagado la mensualidad, que sea un asociado de esa prepaga, y el médico o la farmacia pueda asegurarse de que eso, la entidad de financiamiento se lo va a pagar a algún tiempo determinado, pero lo va a cobrar. Entonces, en el momento, eso se puede validar y queda todo. Y también un detalle importante, para la prepaga es importante poder llevar el gasto médico en el momento. ¿Para qué? Para que una persona no pueda hacerse un montón de estudios o comprar un montón de medicamentos y la entidad de financiamiento, por eso son entidades de financiamiento, esté perdiendo plata. Esa es una herramienta importante. Entonces, nuestro cliente lo que hace es, está en el medio e interconecta a través de distintos canales, canales web, publicación de APIs o canal telefónico, los sistemas de las financiadoras con los sistemas de los centros médicos o las farmacias para la validación. Como dato de color, nuestro cliente tiene como clientes 30 entidades de financiamiento médico y conectados más de 60.000 instituciones médicas, que serían los centros médicos, los laboratorios y demás, y más de 150.000 farmacias a nivel nacional. Un poco de las definiciones de negocio de este cliente, para tenerlo en cuenta, que es un modelo transaccional, al estar en el medio cobra por mensaje transmitido de punta a punta. Es un servicio, obviamente, 24-7, porque los servicios de salud son 24-7. Y actualmente cuenta con una infraestructura propia en un datacenter propio. No tiene todavía infraestructura en nube. ¿Cuál fue la problemática planteada? Esto, quiero hacer una salvedad. Esto tiene que ver también con una cosa que decía ayer Alexei, de extender un poco lo que es el alcance de Xavix, no a una herramienta de monitoreo puro y exclusivamente de IT, sino más de un monitoreo de negocio. Entonces, esta necesidad planteada es de la parte de negocio, la parte de la gente comercial, la gente de gerencia de este cliente, que nos planteó que, ante una caída de performance, o algún problema en la infraestructura IT, ellos no podían sacar el indicador de cuál era la incidencia de ese problema, en la cantidad de transacciones y, por ende, en la facturación mensual. Como cobra por mensaje, si no se transmiten mensajes, si hay una disminución en el mensaje, se factura menos. Entonces, la idea era poder tener alguna idea y alertas, por supuesto, de cuando hay un problema total o parcial, cuál es la estimar, en realidad, la incidencia de eso en los números de la empresa. Para esto, lo primero que hicimos, en realidad, el primer paso ya estaba hecho porque le dábamos el servicio de monitoreo IT a la gente técnica, fue desplegar y configurar todos los controles que tienen que ver con asegurar la disponibilidad del sistema de validación. Servidores, performance de enlaces, monitoreo de colas de mensajes y demás. Luego, ante esta necesidad, lo que hicimos fue aplicar BCM, configurar el árbol de dependencias y, por supuesto, como consecuencia, poder automatizar los reportes de SLA que da Savix. Y, por último, lo que hicimos fue, pedimos que nos disponibilicen una API donde se va consultando lo que es la cantidad de transacciones en el momento, en vivo. Entonces, con eso pudimos armar la relación de la disponibilidad de la infraestructura IT con la cantidad de transacciones, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Cuento un poco, para verlo a grandes rasgos, van a ver que es muy simple, de hecho, es muy simple de ver dónde están los puntos flojos en algunos casos de este árbol de decisión, como por ejemplo, como pueden ver a su derecha, el flujo de transacciones de telefonía que no tiene ningún tipo de redundancia, es simplemente un canal con una PBX y un servidor detrás. Si hay algún problema ahí, se cae el canal de validación. O el router de borde que no tiene una alta disponibilidad automática. Acá vemos el dashboard implementado. Lo voy a mostrar en tres vistas, perdón, porque así se podía visualizar mejor, si no quedaba muy chiquito. Arriba tenemos los reportes de SLA por día. Y abajo, lo que vamos viendo son las cantidades de transacciones cada cinco minutos. La flechita para abajo o para arriba tiene que ver con la relación de si aumentó o disminuyó respecto a los cinco minutos anteriores. Acá vamos a ver también lo mismo, las transacciones cada cinco minutos, y abajo el acumulado diario, que es lo mismo que podemos ver graficado en el gráfico de abajo. Ustedes ven distintos números porque hay distintos tipos de transacciones. Las transacciones de alta frecuencia tienen que ver con las validaciones médicas en sí, de los centros médicos grandes, las validaciones mobile son las que se hacen por aplicación, son los que comúnmente son los que van a domicilio a atender a los pacientes, transacciones de farmacia, venta de medicamentos, transacciones telefónicas, lo llamamos también IBR, que tiene que ver con un canal de validación. Es el canal más antiguo en realidad, por eso ya es muy poco, porque tiende a disminuir. Y en Argentina las transacciones que tienen que ver con odontología llevan una validación especial, por eso es otro tipo de transacción y está también catalogado de distinta manera. Y por otro lado, en el mismo dashboard, para relacionarlo, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de los servicios de IT. Arriba vemos lo que tiene que ver con las colas de mensajería, los servidores de validación, y abajo lo que tiene que ver con los enlaces. Acuérdense que esto es muy acotado para una visión más de negocio y no una visión técnica. Los técnicos tienen sus propios dashboards y sus propias alertas. De hecho, lo importante de este dashboard después son las alertas implementadas por detrás. Las alertas tienen que ver con, por ejemplo, si acá vemos algo rojo, hay un problema con algún servicio de la infraestructura, las alertas al equipo técnico, sea la hora que sea, se van a disparar como están seteadas. Pero, a lo que tiene que ver con el negocio, las alertas están relacionadas con la cantidad de transacciones. ¿Cómo podemos implementar esto? En este momento, fuimos analizando a lo largo de un mes, hora por hora, cuál era la medida de transacciones y seteamos umbrales. Entonces, si hay una afectación parcial en algún servidor o alguna degradación de un enlace, a las 4 de la mañana, si no afecta el umbral de la cantidad de transacciones, no va a alertar a la parte de negocio, sí, por supuesto, va a alertar a la parte técnica, que es la responsable de la disponibilidad de los servicios. En cambio, si hay una afectación parcial de un servidor a las 16 horas, probablemente también afecte el umbral de cantidad de transacciones y alerta a la parte de negocio. Por supuesto, además, después está la reportería que relaciona lo que tiene que ver con el SLA de los servicios con la cantidad de transacciones para poder sacar un estimado de cuando se hace la facturación, por qué disminuyó la facturación en el mes. Básicamente, y cortito es eso, como conclusión, aplicando el árbol de decisiones de BCM y relacionándolo con la cantidad de transacciones, pudimos sacar la estimación que se está utilizando de cómo una afectación en la infraestructura de IT puede afectar el negocio de este cliente que es meramente transaccional y, en última instancia, en la facturación mensual. El dashboard original tiene algunos valores de facturación que esta vez quisimos sacarlo para no exponer los números de nuestro cliente. Sencillito. Muchas gracias. Tiene una pregunta, pero... Ah, sí, sí, perdón, pero pensé que como no... Pero va a ser la pregunta para ellos solamente porque ahora tenemos... Directamente, como no veníamos haciendo preguntas, por eso. Gracias. Gracias.